¡Hola a todos! ¡Perdidos y perdidas en H.O.D. y bienvenidos a un nuevo especial de Navidad de Perdidos en H.O.D. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Para empezar vamos a saludar a JJ que está aquí hoy con nosotros también para felicitaros las fiestas y para hablar de una pequeña exclusiva que os vamos a revelar al final de este vídeo como regalo navideño. ¿Qué tal JJ? Muy buenas gente, pues súper bien y con muchas ganas de felicitaros a todos la Navidad y de hablar de esta pequeña filtración que nos ha traído David hoy. Pues sí, 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 vamos a hablar de ello. JJ no la sabe, creo, ¿no? No, la verdad es que no me ha dado tiempo de leer. No lo sabe. David me ha dicho, vamos a hacer un vídeo para felicitar la Navidad y hablarnos de una filtración de Dani Repecayo. Hasta ahí, ¿no? Bueno, pues eso, la primera parte del vídeo, por supuesto, queremos felicitaros a todos y hablar un poquito de lo que ha sido este año, ¿no? Ya habrá vídeo hablando de lo que viene el año que viene para final de año, ¿no? Haremos algún top esta semana también, algún vídeo así chulo. Pues hablando de lo que ha sido 2023, pero ha sido un año bonito para Star Wars, ¿no? Hemos tenido, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido The Bad Batch, hemos tenido la tercera temporada de Mandalorian, hemos tenido la serie de Ahsoka. No ha sido un mal año, ¿no, JJ? No, la verdad es que, sobre todo con la serie de Ahsoka como punto central, ¿no? Del contenido de Star Wars este año. Como colofón. Hemos tenido mucha suerte, la verdad, de vivir todo esto, de ver cómo se estrenaron todas estas barbaridades de series y con muchas ganas del año que viene, ¿eh? Con Skeleton Crew, The Acolyte y todo lo que se viene. Pues sí, pues sí, ya sabéis, el año que viene vamos a tener cuatro series. Pero sí, de eso hablaremos en los próximos vídeos. Yo la verdad es que, por supuesto, quiero agradeceros a todos, a todos los que habéis estado durante todo el año, los que sois miembros del canal, los que habéis pasado de vez en cuando a ver vídeos o los que simplemente habéis visto un vídeo y hoy de repente habéis caído también en este vídeo navideño. Quiero agradeceros de corazón, de mi parte, en nombre de JJ, también me atrevería a decir, ¿no, JJ? Por supuesto. En nombre de todo, perdíos en Hot. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal. Como siempre dice JJ, esto sin vosotros sería mucho más aburrido. Esto no tendría ningún sentido. Totalmente. Y es que si compartir todas estas experiencias con vosotros, poder disfrutar de nuestra saga favorita, comentar episodios, hacer vídeos hablando de noticias, reflexionando sobre la saga, comentando todo aquello de este universo que nos apasiona, pues es un privilegio. Y yo, por mi parte, solo tengo palabras de agradecimiento a todos vosotros, JJ. Efectivamente, pues ha sido un año muy guay, como ha dicho David antes, y yo quiero hacer extensiva esa felicitación. Pues me gustaría que todos tuvierais un año 2024 cargado de buenas cosas, y por lo menos la parte que nos toca de mucho Star Wars, y que lo queráis compartir con nosotros, igual como nosotros queremos compartirlo con vosotros. O sea que, pues eso, como ha dicho él, que digo yo a veces, pues sin los fans, esto no tiene ningún sentido. Así que este canal es vuestro realmente. O sea que muchas gracias y nada, vamos a por el 2024 S con tantas series que se vienen. Pues sí, pues sí. Lo he dicho, muchas, muchas, muchas. La verdad es que se viene un buen año, pero tengo un par de preguntas para ti. Tengo un par de preguntas y me gustaría saber tu momento favorito de Star Wars este año, y quiero que vosotros, los que estáis viendo el vídeo, en los comentarios también nos digáis cuál ha sido vuestro momento favorito de la saga este año. Es difícil, porque hemos tenido muchos momentos, pero mi momento favorito quizá, como momento mío de Star Wars, el estreno de Ahsoka. El primer episodio, ¿no? Esperarme por la noche, prepararme para ver el estreno y ver esos primeros segundos en la tele son cosas que, como fan de Star Wars, llevaré dentro de mí mucho tiempo. Y como momento triste para mí, por ejemplo, fue el último episodio de la segunda temporada de Bad Batch, que todos saben lo que pasa ahí. Y luego, como momento dentro de los productos de Star Wars preferido mío, creo que es ese momento en el que, ese episodio que creo que es el quinto de Ahsoka, ¿verdad? En el que tenemos a Ahsoka de pequeña y tenemos a Anakin, que la lleva por todo ese viaje de su infancia, de una infancia totalmente atípica, marcada por la guerra y todo eso. Ese episodio a mí me pareció cine puro, la verdad. Increíble, increíble. La verdad, fíjate que yo te iba a rescatar también dos momentos y el primero es precisamente ese. Todo lo que envolvió a ese quinto episodio, ¿no? Porque creo que fue un episodio muy especial para todo el fandom, ¿no? Primero estamos viendo a Ahsoka, una serie que yo en lo personal he disfrutado muchísimo. Muchísimo. Era un capítulo que además lo llevábamos rumiando ya meses casi, ¿no? Desde que empezaron las filtraciones, hablar que habría un capítulo en el que iba a estar Anakin, etcétera. Que encima nos enteramos un par de semanas antes, ¿no? De que en Estados Unidos y en Inglaterra incluso lo iban a estrenar en cines. O sea, fue una cosa como, madre mía. Que yo además tuve que liar una auténtica epopeya para poder hacer el directo que hicimos, la Watch Party, porque no tenía dónde hacerla. Y tuve que irme a un piso franco, básicamente, a hacer eso. Y todo lo que rodeó a ese capítulo, el apoyo que tuvimos por parte de todo el fandom, de toda la gente que nos estuvo siguiendo, que nos estuvo viendo, que compartió la experiencia con nosotros, un episodio que a mí me encantó, la verdad, que fue súper bonito, lo que nos regaló a Ifiloni. Y ese para mí es el primer momento con el que me quedo. El segundo momento creo que sería... Es un momento largo. El séptimo y octavo episodio de la tercera temporada de The Mandalorian. Sobre todo el séptimo, que creo que fue el más potente. A mí me encantó ese capítulo. Y volver a ver a Moff Gideon, como lo vimos, con esa armadura nueva. Esos pretorianos que tenía a su alrededor, el consejo de las sombras que conocimos en ese episodio. Fue un capitulazo, la verdad. Es que yo creo que es de los capítulos que más he visto durante todo este año. Lo disfruté muchísimo. Y sí, sí. Me parece que es un pedazo de capítulo que se marcó, si no me equivoco, Riffa Mujigua, que dirigió ese y el octavo. Que yo sigo pensando que debieron de ser un solo episodio. Debieron de estrenarlo como uno solo, esos dos. Hubiera sido una mini peliculita espectacular. Sí. Una película chulísima. Y después me voy a quedar con otro momento. Que tenemos que volver hasta... Creo que fue la Star Wars Celebration. Hasta ese anuncio, no sé si fue ahí o fue un poquito antes, ese anuncio de la película de Dave Filoni. Que es algo que a mí me hace muchísima ilusión. Creo que es la película de Star Wars que más voy a estar esperando. Y tanto. Y fue un gran anuncio, ¿eh? Fue un gran anuncio. Por supuesto, el año que viene vamos a tener cosas espectaculares. Ya lo hablaremos en un vídeo esta próxima semana, ¿no? Durante estos últimos días del año. Pero eso lo espero con muchas ganas. No sé si quieres comentar algo más, JJ. Pues la verdad es que el anuncio de la peli de Filoni fue como una confirmación de que Lucasfilm va por todas, ¿no? Y quiere reconquistar los corazones de la gente y las salas de cine. Que es una asignatura pendiente para ellos desde... Desde, pues... El proyecto de las secuelas que por las razones que todos sabéis pues no salió todo lo bien que ellos esperaban. Y... Sí. Y nada. Pues yo creo que están preparados para volver a la carga. Para volver a reconquistar las salas de cine. Y para volver a reconquistarnos a todos en ese aspecto. Porque yo creo que la confianza del fandom en el streaming es total. O sea que no creo que haya problemas en ese sentido. Sí que es verdad que ir al cine a ver Star Wars ahora pues es una cosa que la gente ha perdido un poco la confianza. Pero esperemos que con esta película se recupere un poco las ganas de ver más Star Wars. Que recordemos que es una cosa que nació en cine. Y el cine es suave natural. O sea que... Con muchas ganas de volver al cine a ver Star Wars. La verdad. Yo también. Yo también. La verdad. La verdad. Compro cada palabra de lo que has dicho. Bueno. Para terminar este vídeo... Llega la filtración, ¿no? Hablamos de esa pequeña filtración que os traigo. Creo que es bonita. Es una filtración bonita. Pero es muy spoiler. Es muy spoiler. Re que es spoiler. A ver. Seguramente muchos os lo esperáis. Vamos a... A través de JJ que... O te vas a tapar los oídos. No puedo. Los tengo tapados ya. No, no. Vale, dale. Os pongo en contexto. Si alguno no quiere saber nada. Yo me despido de vosotros por... De nuevo agradeciéndoos todo vuestro apoyo. De corazón. Pero si os quedáis. Tenéis este pequeño regalito navideño. Y vamos a hablar de la segunda temporada de Andor. Y es que Daniel RPK, a ver, es un tipo que lo está petando en Marvel. O sea, lleva mucho tiempo petándolo en Marvel. Hace mucho tiempo que además no se equivoca con las filtraciones. Tiene mucha mano. No sé quién es, ni sé de dónde saca la información, pero este tipo, por lo que sea, tiene... No sé si es como decía en el strip Marvel, ¿no? Es Kevin Feige en persona que se hace pasar por este Daniel RPK. Pero bueno, es un tipo que está dando filtraciones muy fiables. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues que en la segunda temporada de Andor volverá Kino Loy. Sí, Andy Serkis volverá a estar en la segunda temporada de Andor. Yo tengo que decir una cosa. Esto lo escuchasteis hace muchos meses aquí, Perdidos en Hot. Esto se ha escuchado aquí. Fue... Leak... Fue un... No sé si decir que fue un leak o... ¿Cuál sería la palabra que podríamos decir para eso? Pues... Es que fue un poco extraño, ¿no? Porque, claro, te lo dijo una persona que... Sí, no se estaba hablando en ningún sitio de internet, ¿eh? En ningún sitio. No. ¿Lo escuchasteis primero aquí? Pues... En Perdidos en Hot. Pues Daniel RPK lo ha confirmado. Y es que veremos a Kino Loy, veremos a Andy Serkis en esta segunda temporada. Ya no hay dudas. Va a estar. Tenemos ya... Yo siempre lo digo. Una vez que hay dos fuentes, y encima dos fuentes diferentes, que van en la misma dirección, cuando el río suena... No, somos nosotros. Cuando el río suena... ¡Exacto! No, es el mismísimo JJ. Sí, bueno, lo voy a... El insider de Star Wars. No, lo voy a recordar. Bueno, resulta que una compañera de... Una compañera cantante, compañera de trabajo, hacía tiempo que nos veíamos y nos saludamos y me dijo, ah, pues soy súper fan de Star Wars, ¿sí qué? Yo no tenía ni idea, ¿no? Y entonces nos pusimos a hablar y de repente me dijo, ¿sabes qué me ha dicho una amiga? Que va a salir Kino Loy en Andor, ¿ha visto a Andy Serkis? Y yo digo, ¿en serio? Pero esto hace muchos meses. Y entonces, yo digo, ¿y cómo puede ser? Dice, mira, me lo creo 100%, ¿sabes por qué? Porque ella no es fan de Star Wars. La amiga que le dijo esto, ¿no? A mi compañera. Dice, ella no es fan de Star Wars. Y me dijo, he visto al actor que hace The Gollum. En... ¿Dónde Andor? ¿Sabes? Donde el set de Andor. Y entonces ya todo encajó y no tenía ningún sentido que ese señor estuviera ahí si no era para trabajar. Y entonces, pues, por eso le dimos total credibilidad al hecho de que Kino Loy estuviera en la segunda temporada y ahora, pues sí, Dani RPK lo confirma, pues lo tenemos 200% seguro. Pues ya tenéis un pequeño regalito navideño esta confirmación para todos vosotros. Pues, eh... Solo deciros de nuevo que muchísimas gracias. Que espero que si celebráis del modo en que celebréis las navidades, estas fiestas, que lo paséis muy bien, ya sea con amigos, familia... Y si estáis solo, pues ponedos Star Wars. Que siempre es un buen momento para poder verlo y disfrutarlo. Y si alguien recibe regalitos Warsys esta noche o mañana por la mañana, nos los podéis dejar por Twitter e imágenes o a través del canal. Tenéis también un grupo de Telegram, ya sabéis, de Perdidos en Hot. Así que, en cualquier sitio, déjanos vuestros regalitos que nos hará mucha ilusión verlos y compartir con todos vosotros toda esa ilusión. JJ, a ti también te deseo que lo pases muy bien. Y muchas gracias también por estar aquí. Sí, por supuesto. Con todo el placer lo hago, ya lo sabes. Pues te dejo los honores de despedir este vídeo. Pues nada, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo, por estar apoyando durante todo el año a Perdidos en Hot y durante todos los años anteriores, si sois fans más antiguos, ¿no? Y mil gracias, dadle un like a este vídeo si os ha gustado, suscribíos al canal para apoyarlo si no estáis y, por supuesto, estad atentos ahora más que nunca, porque se viene un año increíble. Estad atentos a Perdidos en Hot. Perdidos en Hot.